¿Ya? ¿Listos? Porque pensaba matar mi serie de speak performances desviadas acerca de lanzar un travesti al espacio con una performance en silencio en la que apareciese yo desnuda y un tío me pegase una paliza. Es una pieza que tiene que ver con las cosas de la audiencia. Esto es 30 tuertos 3. Me gustaría empezar con un aplauso. Gracias. 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 Gracias.